Mi gaja, mi amor me diste en la zona, mi gaja, ya que siempre esperaba mucho de mí ¿Qué dice? Y cuando triste el perro trance en tus pasos, me tuve que conformar con todo de ti y una vida de amor Y cuando triste el perro trance en tus pasos, me tuve que conformar con todo de ti y una vida de amor Y cuando triste el perro trance en tus pasos, me tuve que conformar con todo de ti y una vida de amor Y cuando triste el perro trance en tus pasos, me tuve que conformar con todo de ti y una vida de amor